¿Sabías que hasta mediados de la década de los setentas del siglo pasado, los presidentes municipales de Tenancingo no recibían sueldo? Así es, quien aceptaba ser presidente tenía que estar dispuesto a trabajar sin ganar dinero, por lo que quien era elegido debía gozar de una posición económica acomodada. Al terminar la revolución, quienes eran elegidos para tomar el cargo de presidente eran los propietarios de grandes haciendas, quienes a pesar de haber perdido sus tierras, todavía contaban con cierta riqueza y la mayoría de ellos se dedicó al comercio. Así surgieron en Tenancingo grandes tiendas de abarrotes, ferreterías, tlapalerías y bodegas de insumos para el campo. El presidente atendía el palacio municipal en la mañana y por la tarde se iba a atender su tienda. La mayoría de estos presidentes tomaron muy en serio su cargo, al grado de que algunos pusieron su vida en peligro con los conflictivos años que siguieron a la revolución. Don Prospero Tapia fundó un comité de turismo que asimismo trabajaba sin sueldo. Su intensa labor convirtió a Tenancingo en el lugar preferido de descanso de varios gobernadores que venían a esta ciudad a descansar y a comer, invitados por los presidentes. Algunos gobernadores y presidentes se hicieron con padres y estas relaciones trajeron a Tenancingo grandes beneficios, como la última gran obra que se haya visto aquí y que es la magnífica glorieta a José María Morelos, así como la escuela secundaria Juan Fernández Albarrán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!